¿Cómo está la ciudad? La ciudad viene de un proceso en donde hubo gestiones que hicieron muchas cosas buenas por Rosario. Por caso, la gestión de Héctor Caballero ingresó en los barrios con obra pública básica. La gestión de Hermes Wiener tuvo un gran acierto que fue la descentralización y después sus avances en materia de salud y de inclusión social. Aunque también habría críticas para formularle a esos gobiernos, tuvieron puntales de trabajo. Ahora, de ahí en adelante se pensó en megaproyectos, se pensó en ideas que en muchos casos no llegaron a cristalizarse. ¿Cuánto estuvo la ciudad dedicada a la candidatura de los Juegos Panamericanos? Un año. Bueno, nada, fue un sueño incumplido. Parece otro tiempo, parece que han transcurrido varios años más de lo que pasaron. No, muy poquito, muy poquito. Otros sueños que, bueno, quedaron truncos. El centro de convenciones de Uriburu y Circunvalación, el puerto de la música. Varias cosas que quedaron en el camino. Y me parece que, por haber centrado el esfuerzo en algunas cuestiones que no se concretaron, la infraestructura básica y la intervención social fue, en algún momento, dejada de lado. Advertíamos que había que intervenir desde lo municipal en el tema de la seguridad. No nos escucharon. Y hoy estamos ante una situación complicada. Complicada porque, bueno, en cuestión de seguridad estamos virtualmente intervenidos. Las fuerzas federales han intervenido en la gestión de seguridad en la ciudad de Rosario, la municipal y la provincial. Pero no está pagando un costo FEIN por... A ver, la sociedad no sabe que la seguridad pertenece a la provincia. Y entonces me da la sensación que FEIN pagó un costo que a lo mejor tiene responsabilidad por no haberse plantado ante la provincia y decir, señores, me cambian esto o lo otro. Pero vos no creés que ahí hay un pase de facturas que no le corresponde? Bueno, por eso te hacía toda la secuencia. O sea, no es que todo empezó a andar mal desde que Mónica FEIN se sentó en el sillón principal del Palacio de los Leones. Veníamos con un proceso de gestiones que habían empezado ya a bajar su ritmo. Y eso se sintió de manera muy contundente cuando explotó la cuestión de la inseguridad y el narcotráfico. Por eso, quizás Mónica FEIN no tuvo la firmeza para plantarse, pero tampoco ella es la responsable de todo lo que nos está pasando a los rosarinos en los últimos años. Además, vos sabés cuál es nuestro criterio. De cada gestión, tomarlo positivo, potenciarlo y si pensamos que algo no se hizo bien, corregir en ese punto el rumbo en forma definitiva. Tratar de construir sobre lo ya construido. ¿Se entiende? Pero bueno, indudablemente la gestión se ha anquilosado con el paso de los años, se ha burguesado. Funcionarios que van pasando de lugar en lugar y parece que terminan siendo expertos en todo. Y bueno, faltan ideas, faltan criterios y en distintas áreas haría falta un viraje muy profundo, muy fuerte. Y esto se nota en los barrios, esto se nota en las zonas más alejadas del centro de la ciudad, pero también en el centro. Mi atelo acá estuvo hace algunas semanas y abiertamente planteó la necesidad de ir hacia un frente, incluso con el PRO. ¿Ves que ahí hay una posibilidad interna con ese sector del peronismo? Sí, ¿por qué no? Sí, 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 ¿por qué no? Pero te repito, con sectores del peronismo, con sectores del radicalismo, con sectores independientes, tenemos que ser amplios y muy generosos. Ojo, todos vamos a tener que renunciar a alguna aspiración, ¿eh? Atención, en ese sentido tenemos que parar las orejas, escuchar, saber escuchar, saber dialogar, saber compartir programas y decir, bueno, nos falta infraestructura, nos faltan proyectos factibles, proyectos posibles. Ahora estoy escuchando hablar del subte. Sí. La tapa de los diarios, el subte de acá, el subte de allá. ¿Vos sabés cuánto sale cada kilómetro de subte? Acá, en Pekín o en Helsinki. 60 millones de dólares. ¿Le estamos hablando a la gente mirándola a los ojos? ¿O estamos hablando para el diario de mañana?